A ver, es gol para ustedes. Déjalo al Paco, Paco, dale. Paco, dale para aquí. ¡Se calma! ¿Qué le digo? ¿Qué? ¿Qué te hago después? ¡Por favor! ¡No puede ser! Y todo el mundo con el celular grabando francés. Toda la tribuna. En la propina lo puede ver Messi. Puede ser histórico. Puede ser. El primer gol de Messi en piso estadounidense jugando con Inter Miami. Los tres pasos que lo caracterizan Leo Messi en la propina. Leo, el mejor que le va a pegar. Gol, ¿eh? ¡Gol! 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 ¡No, no, 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 no. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ese es nuestro gol!